Música Superar el viejo modelo neoliberal y comenzar a escribir el capítulo de la economía moral bajo el liderazgo sin duda el mejor presidente del México contemporáneo Andrés López Siempre es un honor estar con obrador Es un honor Es un honor Es un honor Es un honor El manismo mexicano El presidente Andrés Manuel López Obrador demostró que con honestidad y apoyando al que menos tiene a los que menos tienen no solo se procura justicia social Ustedes conocen las trabajamos, las platicamos con nuestro pueblo en la campaña las 20 reformas que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador Hace unos días planteé incluir otras reformas a estas e incluir No mentir No rogar y no traicionar al pueblo de México ¡Que viva nuestro presidente! ¡Que viva la presidencia! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!